Vamos, Nova todavía está un poco seria, así que ya mismo, chicos, la vamos a alcanzar para ver si realmente ha podido hablar y ha comentado algo con su equipo. Así que acompáñenme, chicos. Vamos por acá. Alcanzamos a Julia. Julia, estamos aquí en la señal dual. ¿Vas a seguir de capitana en el equipo amarillo? Esta es de mejor ánimo, creo. ¿No te quieres quitar la responsabilidad? ¿Quieres seguir siendo capitana del equipo amarillo? Sin embargo, yo quisiera saber la opinión de mi equipo. Como yo le había dicho ayer, si es que la mayoría de mi equipo dice que ya no quiere que yo sea capitana, yo no quiero la capitanía, pero si la mayoría de mi equipo todavía me sigue apoyando, entonces yo con gusto seguiré lidiándoles, lidiándoles y ayudándoles en todo. Yo me doy cuenta que todas las pérdidas que hemos tenido fueron falla de todos y de mí también como capitana. Entonces, ¿cómo tomas esto de que ellos hayan dicho que pueden ser capitanes también Toño y Ricardo Delgado? ¿Vas a mejorar tu desenvolvimiento como capitana o definitivamente vas a dejarlo? Ya dije, si la mayoría de mi equipo decide que el mejor capitana va a ser Toño, que lo haga. Si mi equipo decide que yo tengo que seguir, tendré que ponerme más pilas y dar más de mí. ¿Ya conversaste con ellos? No hemos conversado entre todos, he conversado con varias personas por separado. Todavía no hemos tenido la conversación de todo el equipo junto, por eso yo ahora quiero pedirles su opinión y depende de su opinión o me quiero dar capitanía o me quedo mal. Ok, muchísimas gracias Yuli, vamos a estar pendientes de esto, pero acá también están en reunión. Los chicos de equipo amarillo, está hablando Nicol Corro, así que la descansamos. Vamos a volver a hacerlo bien, porque yo confío en ustedes. ¡Amarillo! 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 No, pues mira, está bien. Tú eres nuestra capitana. Ay, perdón. No le pegues al micrófono del dual. No me lesiones. Estoy muy feliz porque por fin ganamos, creo que necesitamos algo que nos aliente, nos diga amarillo, ustedes pueden, oramos mucho antes de toda la competencia y bueno, Diosito nos ayudó, ganamos hoy la prueba y ojalá nos vaya bien hoy también. ¿Pero qué te parece si vamos donde el público para ver qué dicen? Vamos a alcanzar. Vamos, vamos. Vamos a alcanzar.